Hola, en esta nueva inmunopíldora vamos a seguir estudiando la diversidad de los linfocitos T y B y nos vamos a centrar en particular en los linfocitos T y su receptor específico de antígeno, cómo se organizan sus genes y el grado final de diversidad que se puede obtener con este sistema. Vamos en primer lugar a comparar un poco cuáles son los mecanismos que generan la diversidad en estos dos receptores, los de las células B y los de las células T. Os recuerdo que las regiones, los genes están fragmentados en segmentos V, D y J que se van a recombinar por el mecanismo de recombinación somática y esto sucede en los dos tipos celulares. Además hay otro mecanismo de amplificación de la diversidad que es la diversidad de las uniones en la que se añaden nucleótidos N y P en los puntos de unión entre los segmentos tanto V, D como D, J como V, J y esto de nuevo es un mecanismo que funciona en los dos sistemas en el de células B y en el de células T. Además ambos sistemas responden a una activación transcripcional. Todos estos mecanismos son irreversibles, este último de transcripción está regulado. Pero vamos a empezar a ver diferencias entre los dos sistemas. Os recuerdo que los linfocitos B había un posible cambio de inmunoglobulina en la superficie cuando la célula B se encontraba con una nueva ocasión con el antígeno. Esto no es posible en el linfocito T, de modo que el receptor de la célula T va a permanecer siempre idéntico, no va a cambiar de clase. Tampoco va a mejorar la afinidad. Os recuerdo que este mecanismo lo llamábamos hipermutación somática. En encuentros secundarios, terciarios con el antígeno, los linfocitos B podían producir anticuerpos mejores, más afines. Bueno, pues esta hipermutación somática o maduración de afinidad tampoco se va a producir en ningún caso en los linfocitos T. Además, otra diferencia que hay entre los dos sistemas es que en las células B se pueden expresar simultáneamente dos inmunoglobulinas en la superficie, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Bueno, en los linfocitos T esto no va a ser posible. Esta dualidad de expresión era por splicing alternativo del RNA mensajero. Y por último, también os recuerdo que los linfocitos B tienen dos maneras de sintetizar la inmunoglobulina, también por cambios en el RNA mensajero, por splicing diferencial, que es la manera secretada y la manera de membrana. Pues bien, en los linfocitos T tampoco va a haber esta dualidad y la molécula del receptor va a estar siempre en la membrana, no va a haber nunca secreción del receptor. Dicho todo lo cual, veamos de modo muy resumido cómo se organizan los genes del receptor, puesto que va a ser todo muy reiterado y repetitivo con lo que hemos visto ya con todo detalle en las inmunoglobulinas. El receptor de la célula T tiene dos posibles formas, que son la molécula alfa-beta o la pareja alfa-beta, que es el receptor mayoritario y más específico, y hay un receptor alternativo compuesto por otras dos cadenas gamma-delta, que es equivalente y un poquito menos específico y desde el punto de vista de algunos autores más innato, menos desarrollado. En cualquier caso, las cadenas pesadas alfa o gamma están con un peso aproximado entre 45 y 60 kilodalton y las cadenas ligeras beta o delta entre 40 y 50 kilodalton. Los genes de las cadenas alfa se organizan como sucedía con las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Se han fragmentado en segmentos V y segmentos J y segmentos constantes, de modo que se produce una recombinación somática entre un segmento V y un segmento J y esto construye un nuevo exón, un nuevo exón que va a codificar para el dominio variable de la cadena alfa. De nuevo que el dominio constante de la cadena alfa es codificado por el exón constante. De un modo análogo a lo que sucedía en las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, los genes para la cadena beta tienen que sufrir dos veces la recombinación somática, en primer lugar entre un segmento D y un segmento J y en segundo lugar entre un segmento V y un segmento D. Finalmente se construye por juxtaposición un nuevo exón, el que contiene un segmento V, un segmento D y un segmento J y este exón va a codificar para el dominio variable de la cadena beta. De modo análogo a lo que veíamos en alfa, el dominio constante va a estar codificado por otro exón para la porción constante. Vamos a ver ahora a continuación en detalle cómo se organizan y en qué cromosomas están distribuidos los genes para todas estas proteínas. Empezamos por los genes para la cadena alfa del receptor. Se localizan en el cromosoma 14 y como veis hay un primer grupo de 70-80 segmentos V, variables, seguidos por un grupo de 60-61 fragmentos J, joining, unión, y un único segmento o fragmento C. Si os acordáis en este mismo cromosoma 14 estaban también los genes de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, por lo tanto los genes de interés inmunológico se agrupan en clústeres, en grupos. Esto ya lo hemos visto en alguna otra píldora previa, por ejemplo en los linfocitos NK o en las moléculas HLA. En el cromosoma 7 tenemos los genes de la cadena beta del receptor. Se comportaban como os decía como los de las cadenas pesadas y hay un primer grupo de unos 50-52 segmentos V, variables, y luego va a tener dos genes o segmentos D de diversidad, 13 genes o segmentos J de unión y dos genes o segmentos constantes. Pero la distribución no es como la hemos visto en el gen de alfa, sino que se organiza en dos tándems. Como veis en un primer tándem tenemos un segmento D y un segmento C que flanquean a seis segmentos J y un segundo tándem donde hay un segmento D y un segmento C que flanquean a siete segmentos J. En cuanto al receptor alternativo, gamma-delta, va a tener una organización muy similar pero con menos número de segmentos. La cadena gamma también está ubicada en el cromosoma 7 como sucedía con la cadena beta y se compone de unos 12 segmentos V y luego de nuevo se organizan en dos tándem. El primer tándem contiene tres segmentos J y un segmento constante y el segundo tándem dos segmentos J y un segmento constante. Por último y para ahorrar espacio este sistema, los genes de la cadena delta del receptor de la célula T, fijaros, se van a incrustar entre los 80 segmentos V y los 60 segmentos J que veíamos en el cromosoma 14 para la cadena alfa. En concreto, entre esos dos grupos de segmentos vamos a encontrar tres segmentos D o de diversidad, tres segmentos J, joining, unión, y un segmento constante que codifican, insisto, para los distintos proteínas delta. Entonces se comparten los 80 segmentos variables entre los genes para alfa y los genes para delta. Por lo tanto, se ahorra todavía muchísimo más espacio con esta forma de organizarse. Finalmente, con todas estas organizaciones, segmentos, la recombinación somática y la amplificación por la diversidad de las uniones, fundamentalmente, ¿qué variabilidad se consigue en estos dos sistemas de un modo comparado? Pues fijaros, ya habíamos visto que en las inmunoglobulinas estábamos en el orden de millones de proteínas distintas, con la recombinación entre V, D y J, y en el receptor de la célula T pues tenemos unos números muy similares, también en el orden de millones de receptores de la célula T combinando V, D y J. Pero como es una cantidad insuficiente, entra en marcha el mecanismo de diversidad de las uniones, que tiene varias componentes, el que se puedan leer en distintas pautas de lecturas los segmentos y el que se añadan los nucleótidos N y P, os recuerdo, por la nucleotidil terminal transferasa, los nucleótidos N. Pues bien, este componente aporta mucha más variabilidad al receptor de la célula T que la que tenía en las inmunoglobulinas. Esto no es debido a otra cosa, salvo a que en las inmunoglobulinas, en las cadenas ligeras, la diversidad de las uniones solo participaba en un 50% de los casos y, en cambio, en las cadenas alfa del receptor participa siempre. Así pues, vamos a tener siempre diversidad de uniones, tanto en cadenas alfa como en cadenas beta y, por lo tanto, mayor potencia de diversidad por esta diversidad de las uniones. De modo que la diversidad final que tienen los dos sistemas, como veis, es de 10 a la 14 aproximadamente en inmunoglobulinas y de 10 a la 18 en el receptor de la célula T. En ambos casos, muy por encima de las necesidades de nuestro sistema inmune que se estimaban en el orden de 10 a la 11, 10 a la 12 receptores distintos para todos los antígenos que nos vamos a poder encontrar a lo largo de la vida. Hemos repasado cuál es la diversidad de los receptores del linfocito T y qué analogías y diferencias tiene con el sistema de inmunoglobulinas. Hemos visto cuál es la estructura básica de los fragmentos de genes y construcción de exones para codificar las proteínas del TCR alfa y beta. Hemos visto la estructura de los fragmentos de genes en el cromosoma 14 y cromosoma 7 para las cuatro posibles cadenas del receptor, alfa, beta, gamma y delta. Y por último, hemos estudiado la diversidad total del sistema del TCR y lo hemos comparado con el sistema de las inmunoglobulinas. Si todo esto te ha quedado claro, deberías saber contestar a estas preguntas. ¿Se puede producir cambio de clase en el TCR y recombinación somática? ¿Qué proceso genético sucede en el TCR que no suceda en las inmunoglobulinas? ¿La organización genética de los fragmentos de genes del TCR recuerda a qué genes de cadenas de las inmunoglobulinas, pesadas o ligeras? ¿En qué cromosomas se localizan los genes para las diferentes proteínas del TCR? ¿En qué genes del TCR aparecen segmentos en tándem en vez de agrupados por tipos? ¿Qué dos genes del TCR comparten todo el repertorio de segmentos V y en qué cromosoma están? Y por último, ¿es mayor la diversidad potencial de las inmunoglobulinas que la del TCR? Y si hay diferencias, ¿a qué se pueden deber? Si todo esto está claro, sigue hasta la siguiente. Y si no, como te digo siempre, repásate esta píldora antes. Hasta la próxima.